Pico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se planta ante propuesta de Petro de día cívico. No pararemos actividades. Uno de los primeros alcaldes en decir no al día cívico propuesto por el presidente Gustavo Petro Urrego fue Federico Gutiérrez, quien desde Medellín a Antioquia sostuvo que no van a detener las atenciones al público para ahorrar energía. El pronunciamiento oficial lo realizó desde su cuenta de X. El día de mañana en nuestra alcaldía de Medellín no pararemos actividades. Las instituciones educativas, nuestros hospitales y las empresas del conglomerado seguirán prestando los servicios a la ciudadanía. Hacemos un llamado a la responsabilidad para que entre todos cuidemos nuestros recursos naturales con acciones conscientes de consumo de agua y energía, dice la publicación del alcalde de Medellín en la red social. A tiempo, el mandatario Paisa sostuvo que más que un día cívico es necesario que la ciudadanía tome conciencia de lo que está ocurriendo en el país. Más que un día cívico necesitamos acciones de civismo en el día a día a través de la cultura ciudadana para solucionar las dificultades entre todos. Puntualizó Federico Gutiérrez. El decreto 1 del día cívico dice textualmente. Artículo 1. Día cívico. Declarar como día cívico de la paz con naturaleza el tercer viernes del mes de abril de cada año, con motivo a la protección de los recursos naturales. Parágrafo. Para tales efectos, el primer día cívico de la paz con la naturaleza será el 19 de abril de 2024. Indica textualmente el documento. Y avance. Artículo 2. Alcance. Las entidades públicas del orden nacional, tanto a nivel central como descentralizado, impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos, funcionarios y contratistas suspender las diferentes actividades laborales y atención al público. De manera que el tercer viernes del mes de abril de cada año será considerado como un día no hábil laboralmente.